Martino Cortizo Cohen, presidente de la República de Panamá, el señor Nicolás Antonio González Revilla Paredes, con el fin de tomar posesión del cargo como director de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá de conformidad a la resolución de gabinete número 81 del 3 de septiembre de 2019. Invitamos al señor González Revilla a que nos acompañe. Ahora procedemos a la sanción presidencial. Firma. El posesionado Nicolás González Revilla Paredes. Sanciona el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. De esta manera se hace efectiva el nombramiento del señor González Revilla. Seguidamente daremos lectura al decreto del nombramiento del señor Enrique Sánchez Salmon. En la ciudad de Panamá, los 11 días del mes de octubre de 2019, compareció ante el despacho del excelentísimo señor Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República, el señor Enrique Everett Sánchez Salmon, con el fin de tomar posesión del cargo como director de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá de conformidad a la resolución de gabinete número 81 del 3 de septiembre de 2019. Invitamos al señor Salmon. Ahora procedemos a la firma del decreto de nombramiento. Firma el posesionado Enrique Everett Sánchez Salmon. Sanciona el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. De esta manera se hace efectivo el nombramiento del señor Sánchez Salmon. A continuación tenemos palabras por el director de la Junta Directiva de la ACP, Nicolás González Revilla. Muy buenos días a todos, su excelencia, presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, ministro Aristides Rollo, ministro del canal, director Ricardo Orte Vázquez, amigos todos, miembros de la prensa. Unas muy breves palabras, simplemente para agradecer al presidente por la distinción y el nombramiento en conjunto con el señor Enrique Sánchez, estoy seguro, vamos a poder cooperar, vamos a poder compartir para poder hacer un trabajo y seguir ayudando, cooperando con la Junta Directiva y con nuestro nuevo administrador para que el canal de Panamá siga siendo lo que es, que es un pilar de la economía panameña y una muestra clara y feciente de lo que los panameños somos capaces de hacer, no solamente localmente, sino para atender al mundo entero. Me siento muy honrado, muy motivado de este reto, de esta oportunidad, así que simplemente quiero darle las gracias al presidente y sepa que estoy seguro que voy a trabajar muy duro para cumplir con las expectativas de este puesto. Muchas gracias. Seguidamente, palabras por el director de la Junta Directiva de la ACP, Enrique Sánchez Salmon. Excelentísimo señor Laurentino Cortizo, presidente de la República de Panamá. Su excelencia, Aristides Rodio, ministro para Asuntos del Canal. Honorables diputados y diputados. Honorable administrador de la ACP, Ricardo Orte Vázquez Morales. Doctora Toni Williams de Sánchez, mi esposa y compañera por casi 43 años. Estimados compañeros de la lucha del movimiento social afro-panameño, de organizaciones como SAMAP, representada por su presidenta Melo Alodegurin, el foro afro-panameño, cuyo coordinador Gerardo Maloni nos acompaña, y otros miembros de nuestras agrupaciones sociales. Queridos familiares, mi hija Marta, sobrina Xiomara, mi nieto Calani. Honorables y queridos amigos y amigas presentes. Buenos días a todos. Aprovecho la oportunidad para darle gracias al Todopoderoso por todo lo que ha hecho en esta vida para llevarme al punto donde estoy, incluyendo la preparación para el cargo que hoy asumo. Gracias a mis padres, mi familia, profesores y amigos que me apoyaron y prepararon para esta designación. Gracias al excelentísimo señor presidente de la república por responder a las aspiraciones de la comunidad afro-panameña y nombrar a un negro de origen humilde con raíces históricas y profundas dentro del canal de Panamá a la junta directiva de esa importante institución. Agradezco al foro afro-panameño, liderado por el profesor Gerardo Maloni y a sus organizaciones miembros, por convocar al presidente Cortizo y demás candidatos presidenciales al encuentro con la comunidad afro-panameña a fin de oír nuestras aspiraciones y posteriormente proponerme para la junta directiva. Muchas gracias a las personas que me apoyaron, algunos desde hace cuatro años, en hacer realidad esta aspiración de la comunidad y permitirme esta oportunidad de servir a nuestro país. En este feliz momento, cabe también mencionar a anteriores miembros de la junta directiva quienes son ejemplos dignos de emular, entre estos al doctor Mario Galindo, quien durante los últimos años ha sido inspiración y apoyo moral. También al doctor Adolfo Ahumada y al doctor Jorge Ritter, quienes junto con otros marcaron el norte hasta hacia donde debe orientarse la gestión de cada miembro de la junta directiva. Finalmente, no puedo más que compartir mi anticipación de asumir mis tareas dentro de la junta directiva de la ACP, trabajando con personas de la talla del doctor Aristides Rollo, ministro para asuntos del canal, mi nuevo colega Nicolás González Revilla, con quien ingreso a la junta directiva, y los demás directores para trabajar junto con el doctor Ricardo Tebásquez, administrador del canal y su equipo, a fin de que el canal de Panamá se mantenga como la empresa modelo que todos deseamos que sea para el bien de nuestro país y de todos sus ciudadanos. Prometo hacer todo a mi alcance para exceder las expectativas de los conciudadanos que se han identificado tan positivamente con mi selección a la junta directiva de la ACP. Muchas gracias. Gracias. Seguidamente hará uso de la palabra el señor Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. Muy buenos días. Su Excelencia Aristides Rollo, ex Presidente y Ministro para asuntos del canal, Ricardo Tebásquez, administrador de la autoridad del canal, honorables señores Nicolás González Revilla, Paredes y Enrique Sánchez, directores de la junta directiva de la autoridad del canal de Panamá, familiares, amigas y amigos. Miren, yo me siento muy tranquilo, en el día de hoy, es más, me siento muy tranquilo en estos 103 días que lleva esta administración, pero hoy, con el nombramiento de los dos nuevos miembros de la junta directiva del canal de Panamá, yo no tengo absolutamente ninguna duda de que estamos en excelente mano. Cuando comencé personalmente, en este caso, a revisar perfiles, rápidamente, y le voy a decir por el nombre que se le dice con cariño a Nicolino, estaba en la lista. Lo conozco, conozco a su padre, he tenido extensas conversaciones con ambos, desde que fue enviado por el general Torrijo a los 27 años, como embajador de Panamá en Washington. Y después regresa a los años, como canciller de la República, creo que podía tener 30, 31 años, ¿qué edad tenía? Por ahí. Entonces, conozco esa genética, conozco las raíces de Nicolino, y no tengo ninguna duda de que va a ser el trabajo. You are going to do your job. Haz tu trabajo. Por el otro lado, en el caso de Enrique Sánchez, ¿cómo conozco yo a Enrique Sánchez? Cuando estábamos preparando el plan de gobierno, el plan de acción, pasada la primaria, entre los temas que estábamos analizando para casualmente estos meses del 2019, entre esos temas, además del tema del APP, además del tema del FECI, además de las reformas constitucionales, salta un tema que ha sido diluido por muchos años, especialmente los diez últimos años, contrataciones públicas. Entonces, comienzo a averiguar cómo podemos nosotros modificar la ley de contrataciones públicas, y ahí sale el nombre de Enrique Sánchez. Y un domingo, yo lo llamo, me presento por teléfono, después escribí por WhatsApp, y así comienzo yo a conocer a Enrique Sánchez. Y después comienzo a entrar en su vida, su historia, sus raíces. Y así que lo conozco. Y entonces, cuando llegó el momento de la selección de los dos miembros de la Junta Directiva, yo dije, caramba, además de Nicolino, nosotros tenemos aquí un panameño con raíces profundas, vinculada al canal, extracto humilde, un hombre correcto, íntegro, muy preparado en las mejores universidades del mundo, y este es el momento de hacer justicia. Y así fue que tomé la decisión. Hoy yo me siento tranquilo, me siento sumamente tranquilo en firmar ese decreto. yo también estoy seguro, así como le dije a Nicolino, you are going to do your job and you are going to do it right. Usted va a hacer el trabajo y lo va a hacer correctamente, porque eso es lo que ha hecho toda su vida, ambos. Así que yo le doy las gracias por aceptar este reto. siempre hablamos de propósito, de purpose, sentido a la vida. Qué gran reto de poder levantarse en la mañana y decir aceptamos un reto, es parte del propósito de nuestra vida, servirle al país, defender los intereses de Panamá y ser útil a los panameños, pero especialmente a los más necesitados. Yo le doy las gracias, me siento honrado de que sean parte de este equipo. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar con Enrique, calan, ¿cuál es el nombre? Ven acá. Es que cuando mencionaste el nombre de tu nieto, lo que hizo fue así, ¿eh? Entonces, yo te voy a dar a ti para que se lo pongas a tu abuelito, que más tengo un broche mejor, mucho mejor que este, que tú le entregues un pin igualito a esto, se lo entregues a tu abuelito. ¿Está bien? Don Nicolás. No, 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 la jefa. Y don Nicolás. Lo voy a entregar también este pin, para que se lo ponga a Nicolino. La orden. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y con las palabras del señor presidente, damos por concluida esta ceremonia de toma de posesión. Agradecemos a todos los presentes. Gracias. Gracias. Gracias.